Gran Maestro Esto es brutal Es un alfiletero ¿Quién pudo hacer algo así? Lo que no entiendo es Porque atacarían al Gran Maestro de los Caballeros Sacros Tienes razón El Gran Maestro Es el eje de defensa del reino Es un dios de la guerra Quien lo mató Es un traidor que atenta contra el reino ¿Pero qué pretendía exactamente quien lo hizo? Ya veremos qué hacer Sepárense, nos encontraremos después ¡Sí, capitán! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, Van. ¿Cómo estás? Sabes, este es un reencuentro conmovedor. ¿Y tú quién eres? Oye, ¿cómo que quién soy? ¿En serio lo olvidaste? No te recuerdo para nada. Lo siento. La verdad no tiene importancia. Y Leina, ¿quién asesinaste? ¡Era mi hermana menor! Ahora entiendo. ¿Quieres matarme para vengarla? Lo siento, pero eso no sucederá. En fin, si tienes algo que confesar, te escucho. Aunque eso no significa que te perdonaré. Hasta nunca, Van. ¡Meliodas! Si eres nuestro aliado, ¡responde! ¡Respóndeme, Meliodas! Eso depende de cómo definas a un aliado, Reyada. Si alguna vez atacas a Elizabeth o a alguno de mis compañeros, entonces te convertirás en mi enemigo. ¡Dime cuál es tu objetivo, ya! ¡Dime cuál es tu objetivo, ya! Mis anteojos se empañaron. Manténganlo ocupado un momento, por favor. Diana, mides 9 metros con 14 centímetros, pero usualmente dices que mides 8.8. Y la diferencia en tu peso es un... Oye, Gouter. Ya sé qué pretendes preguntar. El sonido y la imagen son algo difusos e inconclusos. Dime, capitán, ¿quieres saber quién te dejó inconsciente antes de irse, no? Quien te golpeó fue... el jabalí de la gula, Merlín. No importa, Gouter. Bueno, nada de eso importa. No importa. No importa, Gouter. No importa, Gouter. Gouter. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.